¡Hola, hola! Empezamos otro día en la Ruta de la Seda. Estamos en desierto. En desierto, para ellos que van a visitar, van a viajar en la Ruta de la Seda, necesitaban tener unas residencias como una calabaza. Durante la dinastía Safavida, hace 400 años, Shaabas el primero, decidió construir 999 calabazares en esa parte del país. Uno de ellos, que ahora les queremos visitar, se llama Calabazar Abu Zeydaban, que está en la Ciudad Qashank, en la Ruta de la Seda, en el exacto desierto de Irán. Vamos a entrar para ver quién podemos visitar. ¡Suscríbete al canal! En esta calabaza había 3 salas y también 29 habitaciones alrededor de este lugar para los comerciantes, para los viajeros y todo que quisieron trabajar en el camino de... en este camino, en la Ruta de la Seda. Por ejemplo, una de las habitaciones, que ahora es como una residencia, como un hotel, está así. Y alrededor, otros también son como restaurantes, como cafeterías y también habitaciones de un hotel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alrededor de este carabazar podemos ver cuatro pórticos y también este carabazar totalmente fue construido por los radios y también los altos que son totalmente diferentes que otros carabazales que hemos visto. Por ejemplo, esta parte que también tiene una sala en la zona de este parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un carabazar también necesita un restaurante en el pasado hasta ahora. Estamos ahora en el restaurante de este carabazar que ahora está como un hotel o una residencia. Por eso necesita también, en este mundo o en esta hora, también necesita al restaurante. Que ahora también aquí tiene sus decoraciones así con las flores con el tanque muy pequeñito. Y también los lugares para sentar. Y también una jara para el té. Que puede ser muchísimo bien. Me gusta mucho. Y otras cosas que tiene. Y otras cosas que tiene. Normalmente está en la esquina de la carabaza. Excelente es esta parte. También nuestra sala. Que es muy grande. También para sentar. Y también tiene habitaciones pequeñitos. Los apos pequeñitos para sentar en esos como los iraníes. O los que no quieren sentar como los iraníes pueden sentar en esas mesas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!